Estoy poniendo cara de que estaba esperando música, pero no vino la música, ¿verdad? No. Trae la música. Por dentro. Aquí está con nosotros María Fernanda Centeno, nuestra grafóloga de cabecera. Hola, ¿cómo estás? Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de verte. Igualmente. Y de sentirte, estás calientito. Ah, sí. Ah, amor, sí. Es ya cosa de nación, ¿verdad? Sí, claro. Es que no, el foro es frío, entonces el calor y se me olvidó el saco allá afuera. Entonces sentirte calientito está rico. Está rico, qué bueno. Qué bueno que está rico, que me sientas calientito, mi vida, porque ahora estamos en un asunto de una coyuntura tremenda, ¿eh? Y te va a tocar en este momento hacer la... ¿cómo se llama? La declaración emocional de personas que tienen que ver con una de las más grandes vergüenzas nacionales de los últimos tiempos. ¿Ya viste lo que pasó con lo del chat y todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a concentrarnos en tres personajes claves de lo que ocurrió el sábado en la... El sábado en la noche. La noche. El sábado en la noche, porque supuestamente todo esto empezó como a las... Cerca de las nueve de la noche. Luego a la una de la mañana se confirmó. Luego a las siete de la mañana hubo una conferencia de prensa al respecto. O sea, de sábado a domingo, la fuga del Chapo... La segunda fuga del Chapo Guzmán. Entonces te vamos a pedir que nos ayudes a la declaración emocional. Para empezar con la firma y la letra de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Claro, es la letra que es atribuible a él y además yo quiero que veamos en esta escritura cómo, número uno, está totalmente legible. Es una letra que puede resultar hasta tosca para mucha gente. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene muy poca instrucción académica. Como pueril, ¿verdad? Como pueril, claro. Se ve totalmente la falta de instrucción, pero también se ve que a pesar de todo la letra es muy ligada, lo cual nos habla de cómo va ligando una idea con otra y con otra y con otra. Es interesante cómo es más grande Archibaldo que Joaquín y que Guzmán. ¿Por qué? Porque es un hombre que se construyó a sí mismo. A pesar de que en muchas situaciones la letra se mantiene totalmente legible, no hay tachaduras, no hay enmendaduras. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene, número uno, esta claridad de ideas y número dos, es una persona para la cual su palabra es su moneda. Entonces, una persona que si te dice sabes qué, yo quiero esto, esto, esto y esto es muy frontal. Es una persona que no se anda con rodeos, que no se anda con tonterías. Remarca mucho. ¿Por qué? Porque es una persona que es muy metida, es muy introspectiva, es un hombre independiente, por eso el Archibaldo es tan grande, incluso más que el Guzmán. En este momento puedes ver cómo la firma es temblorosa, como si la mano le temblara al firmar esto. Número uno, es cierto que el momento escritural es muy importante. Entonces, habría que ver en qué momento escritural. Esto creo que es de una declaración que le hace una firma cuando es detenido y la firma es totalmente temblorosa, lo cual nos habla de que está dudoso de firmar, lo cual nos habla de que sí hay cierto dolor. Mira cómo la escritura es sube y baja, como si él mismo se autoterapeara, como que él mismo se convenciera a sí mismo. Se terapea. Se terapea, él solito. En el momento a lo mejor cuando está, a lo mejor en una situación de nervios o de estar frente a la autoridad, sí se siente inseguro. Pero él mismo se terapea y le da su propio margen a la poca letra que tiene, ¿no? Él absolutamente está pensando en todo lo que está diciendo. Es un hombre que además está muy consciente de absolutamente todo. Mira cómo todos los ganchos son al principio, porque viene de una historia de vida difícil, de una historia de vida complicada. Pero creo que vale la pena resaltar que es un hombre que cuando da, da absolutamente todo. Es una de las escrituras más anchas que hemos visto en el programa. ¿Por qué? Porque cuando se entrega, se entrega con absolutamente todo. Hay una gran intensidad, hay un gran estrés, de repente hay hasta angustia, se puede pensar que por estas torsiones de la firma hay hasta dolor. Es un hombre muy sexual, es un hombre muy sensual, por eso las partes bajas son hasta gruesas, toscas, redondas, grandotas. ¿Por qué? Porque es un hombre muy, muy sexual, porque es un hombre de carácter fuerte. Pero este temperamento tan fuerte y esta parte de generar contenidos de una idea tras otra lo vuelve un cerebro creativo, lo vuelve una persona que si no funciona plan A, funciona plan B, pero no se le cierra el mundo fácilmente. Oye, Fernanda, María Fernanda, estamos hablando aquí, desde luego, de la declaración emocional de una persona, pero esta persona es uno de los criminales más buscados sobre la faz de la tierra. Entonces, en esta letra pueril... Pueril, sin instrucción. Sin instrucción, donde ves que hasta un poco se gobierna en los momentos más difíciles y en la propia letra se terapea. Ahí en esa letra, tú puedes ver, tú puedes ver la capacidad destructora de una persona. Se puede ver la crueldad, sin embargo, en esta escritura, y yo entiendo que lo que estoy diciendo suena hasta incongruente, pero no es una letra que yo considere con especial crueldad. Es un hombre muy intenso y es un hombre muy fuerte y es un hombre que el hecho de que lo haga tan ancho y que ponga todo es que si va a conseguir algo, va a llegar hasta las últimas consecuencias. Es un hombre astuto, es un hombre hábil, por eso la letra tiene hasta colitas de alacrán. A pesar de esa poca instrucción, ve a la A de Archibaldo, ve a la A de Joaquín, tiene colita de alacrán. Hay esta sagacidad, hay esta fuerza, hay esta intuición, pero no es un hombre de naturaleza cruel. Es un hombre que puede ser hasta muy racional y hasta cierto punto duro, pero es un mecanismo de defensa. Es un hombre que va a lograr lo que quiere, acomodar el lugar y además hay un conflicto constante entre lo que él quiere. Está en dos renglones totalmente. Entonces, constantemente se conflictúa entre lo que quiere y lo que tiene que hacer. Es una persona que da, pero también es una persona que tiene un gran poder de convencimiento. Es un hombre carismático, la letra es redondeada, entonces sabe cómo llegarte, sabe qué decirte, sabe qué contarte y es un gran estratega. Sí es creativo, es kinestésico, es esta gente que habla con las manos al hablar, por eso la letra es gruesa, al hablar va a usar mucho las manos, hay ansiedades, hay una gran capacidad para aprender, le gusta el contacto con la gente, trabaja mejor en equipo y es una persona que prefiere ser jefe de ser subordinado y eso sí lo puede llevar hasta cierto punto el hecho de que la zona media sea tan grande, sí habla de cierto egocentrismo, de cierta, de esta parte donde soy muy territorial, es mío, ¿por qué es mío? porque tiene que ser mío, pero sí es un personaje totalmente lleno de matices porque ahí está una ternura y un hombre que puede resultar infantil pero es un hombre muy territorial, pero es un hombre que lo que es suyo es totalmente de él y que nadie llega a arrebatárselo, es un hombre que se inventó a sí mismo, es un hombre que tiene muy poca instrucción, por eso vemos esta letra como tú le dijiste, Pueril, es un hombre que siempre está en esta línea de sí, no, sí, no, en este pensamiento interno de cómo va, en la disyuntiva, en esa disyuntiva y además no sé por qué tiene esta necesidad de repente hasta como que de aprobación, sí le gusta el reconocimiento, por eso la letra es como apretada, han visto la letra de los niños cuando empiezan a escribir y quieren que su mamá les diga qué bonita está la letra, que es como manuscrita, es esta característica. Notoriedad. Notoriedad y está buscando este reconocimiento y esta fuerza, sí, fíjate cómo al final se cae el Guzmán, ¿por qué? Porque que sería el yo social, el apellido, se va cayendo, en este momento cuando firmó eso sentía que su yo social estaba muy disminuido y que tenía que ser Archivalo Joaquín. O el Chapo. O el Chapo. Claro, y ahora, esta es la declaración emocional de, de, de el Chapo Guzmán, ahora, te voy a pedir que hagamos la declaración emocional de Monte Alejandro Rubido, que es el comisionado nacional de seguridad, quien es el que da la primera conferencia de prensa, justamente ayer a las siete y feria de la mañana, y que, pues, no estando ni Henry Monster, Peña Nieto, ni estando el secretario de Gobernación, pues, un poco como que, como que la responsabilidad le cae en todo el lomo a este comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, para que nos muestres su declaración emocional. Fíjate que me llama la atención otra vez una firma que invade el texto, ¿por qué esa necesidad de invadir el texto? Porque no me importa lo que yo tenga que hacer, yo voy a llegar donde quiero llegar, invado el texto porque mi personalidad es invasiva, entonces, soy una persona, sí territorial, sí posesiva, sí que requiero de atención, está muy clara la R y parece que dice hasta cierto punto Rubido, un hombre de procesos mentales rápidos, es un buen negociador, es un hombre que además pone una línea, entonces, él permite hasta dónde va, o sea, él decide hasta dónde te va a permitir entrar, y el hecho de que parezca un hilo es que puede resultar evasivo en los problemas personales. ¿Es sociable o estratégico? Es las dos cosas, es un hombre que es un buen estratega porque piensa rápido, porque además piensa mucho a largo plazo, piensa mucho a futuro, empieza con mucha desconfianza, pero es una persona que sí le gusta, sí le gusta el foco, que sí está buscando este protagonismo, por eso la firma es tan grande, si lo comparamos con la firma de Alado, que es mucho más fuerte, es un hombre que aparenta ser hasta más suave de lo que realmente es, hay cruzamientos, lo cual nos habla de esta, y de este ímpetu, de esta iniciativa, pero es un hombre que va a buscar total y absolutamente, no se va a salir de lo que, el hecho de que tenga esta crucecita que termina, es como, tengo que hacer esto, esto, esto y esto, pero llega a ser hasta evasivo, entonces, no va a ser una... ¿Evasivo o invasivo? Evasivo y invasivo, las dos cosas, evasivo porque entonces ya no te contesta, porque entonces se va por otro lado, es un hombre que se vuelve, platicaba la semana pasada aquí, que es como el mercurio, te va a ir envolviendo, se va a ir metiendo por todos lados, tiene agilidad mental, es una persona que además tiene que admirar a la gente que se rodea, es un hombre para el cual es muy muy racional, es un hombre frío, es un hombre que además en este momento hay inteligencia emocional, ve la letra hacia la derecha, entonces, es un hombre que no está esperando absolutamente que los demás hagan las cosas, él las hace, las hace bien, no espera el mundo ideal, está totalmente enfocado al mundo real, la reputación, la imagen y la vanidad y todo lo que tiene que ver con la imagen y con lo que se pueda decir de él, le va a ser muy importante, sin embargo, es un hombre que me llama la atención la desconfianza, es un hombre muy desconfiado, es un hombre que además considera que él tiene que sacrificarse y que él tiene que hacer las cosas porque los demás no lo hacen a la rapidez que él lo hace, tiene donde mando, tiene liderazgo, pero es un hombre que es evasivo y es una persona que tiene muy claro que es importante de que es urgente, le gusta esta sensación de que él tiene el sartén por el mango, de que él tiene el poder, por eso la firma, vuelve a ser grande, vuelve a ser rápida, la letra, va más rápido su mente que los acontecimientos, suena también contradictorio, pero le gusta ir de alguna forma como un paso adelante y yo no creo que en este momento él sea una persona que algo lo pueda agarrar desprevenido, al contrario, este es un hombre que tiene una gran capacidad para pensar, para hacer alianzas, es un buen negociador, es una persona que además si tiene que serle leal a alguien, va a ser leal a ese alguien, aunque considere que se sacrifique porque además esas cruces al principio es como de yo di, yo hice, ¿por qué? porque si hay este espíritu de repente como de sacrificio, es un hombre que le gustan los retos, por eso la firma va hacia arriba, es un hombre que puede ser hasta optimista y es una persona que necesita atención y que necesita muy auditivo, está escuchando todo, ve como la zona media si tiene un yo ligeramente disminuido, habría que trabajar de repente un poco con el autoestima, pero el hecho de que sea tan alto es porque está analizando, porque está observando, si quisieras hablar con él es muy de escuchar, está muy atento, te parece una alarma que está atenta a todo, es una persona que trabaja tanto sola como en equipo, hay introspección, es el tipo de inteligencia, es técnica, lógica, pero además la parte social también la tiene porque es un buen negociador. Pues mira, es la declaración emocional y te la agradecemos, de Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional, comisionado de seguridad nacional. Ahora, vamos a ir a una tercera firma que ya habías revisado, ya la habías revisado, pero tenemos que ver esa declaración emocional otra vez y la tenemos que ver hoy más que nunca porque estamos hablando del secretario de Gobernación, Osorio Chong, y por las entrevistas que en su momento dio el presidente Henry Monster Peña Nieto, encargaba personalmente del asunto del Chapo Guzmán al secretario de Gobernación, personalmente, dice, le he instruido para que todos los días esté al tanto del Chapo Guzmán a pregunta de León Krause, justamente cuando lo atraparon al Chapo, cuando León Krause le preguntó, oiga, pero se les puede escapar otra vez? Y dijo que sería imperdonable. No, no, imperdonable, por eso le he dado instrucciones al secretario de Gobernación que es ahorita el que regresó de París porque ya estaba en la gira de París y también, ¿por qué no? Después de esto también podría ser la primera renuncia de la tercia cupular que hay en este país de los tres hombres más importantes del gabinete, además del presidente Henry Monster Peña Nieto, Videgaray y Osorio Chong. En una de esas tendrían que hacerle cumplir su compromiso y no queríamos dejar fuera que nos regalaras nuevamente la declaración emocional de Miguel Ángel Osorio Chong secretario de Gobernación que nosotros consideramos se encuentra en graves problemas. Y además me asombra y digo siempre que yo veo una firma que me llama la atención esta es una de las que siempre dije que más la atención nos llamaba por esta gran capacidad por esta enorme inteligencia pero además un hombre que no libra una batalla que no está seguro de ganar no entiendo por qué entonces es contradictorio lo entiendo porque además está buscando siempre esta seguridad esta estabilidad es un hombre que está totalmente abierto al cambio está abierto a las situaciones es un hombre muy analítico es una persona muy de buscar esta certidumbre mira cómo pone la línea y hasta cómo la remarca la desconfianza cómo empieza también con un gancho cómo se protege en un principio y encierra la firma es sarcástico es irónico sí puede llegar a ser cruel por eso hay cruces es una persona muy definitiva cuando dice hasta aquí es hasta aquí y no hay de otra pone un punto por lo tanto sabe empezar continuar y terminar muy enigmático no le va a gustar cuando sepa ni qué siente ni qué está pensando es un hombre que además el hecho de que sea en estos garabatos tan rápido es que puede ser hasta duro sin embargo con una enorme vulnerabilidad con una enorme fragilidad le da de repente hasta miedo ser observado por eso la letra en la zona media es tan pequeño porque se puede sentir vulnerable porque se puede sentir frágil es una persona que además ejerce un gran autocontrol es una persona de un pensamiento muy práctico de un pensamiento muy lógico es un buen negociador también es muy bueno para convencer es bueno para persuadir es una persona que el hecho de que esté estos cruzamientos estas líneas esto partido en dos es porque va a fundamentar perfectamente lo que está diciendo porque te va a saber envolver porque te va a saber convencer es una persona asertiva para relacionarse es una persona que además la firma no va ni hacia arriba ni hacia abajo trata de ser lo más realista posible no es una persona que vaya a fantasear no va a evadir la realidad no va a evadir la realidad pero va a buscar su seguridad por eso la línea está tan marcada o sea no lo evado pero voy a buscar la zona donde yo más seguro con mayor certidumbre pueda lograr por eso esta línea siempre es lo que a mí más me parece sobresaliente de la firma también otro político con este yo disminuido pero que en apariencia es muy grande entonces aparento siempre esta seguridad que aunque en el fondo yo no soy tan seguro por fuera lo aparento porque además es un hombre que dice hay una frase muerto el perro se acabó la rabia para este hombre totalmente va de raíz y de raíz lo arreglo y no hay de otra es una persona que además si hay autocrítica si es una persona que tiene una fuerte esta parte debía haber hecho debía haber pensado debía haber dicho nunca queda al 100% con lo que hace al contrario o sea si él no está con debía haber hecho esto y no lo hice si está claro es esta autocrítica es esta fuerza es esta culpa o sea si está consciente de eso está plenamente consciente es un hombre muy racional por supuesto que está consciente está atento a todo no es un hombre emocional no es un hombre al que le vea en el corazón es un hombre que la zona media es tan pequeña que su fragilidad es totalmente privada totalmente oculta está plenamente consciente de todo ve la letra es angulosa la velocidad es rápida la inclinación está a la derecha muy enigmático no le gusta que se sepa ni qué siente ni qué está pensando se vuelve un enigma se vuelve un crucigrama pero también es una persona que es rencorosa y quien se la haga se la va a pagar pero es una persona que no va de ninguna manera a sacrificar su seguridad por absolutamente nada esta análisis esta capacidad de análisis es un gran estratega es un gran negociador es un buen manipulador es una persona que además la firma está totalmente partida en partes por lo tanto va a estructurar y va a tener una visión global de las cosas y es un hombre que de ninguna manera creo que esto lo vaya a romper al contrario él como que sigue pensando a futuro sigue pensando ¿es capaz de reconocer su responsabilidad o la evadirá primero? yo creo que socialmente no lo es que está buscando seguridad es un hombre muy inteligente seguramente sí va a reconocer porque hay una falla indudablemente no la va a evadir pero se verá lo seguro aquí tenemos la declaración emocional de Miguel Ángel Osorio OCHON secretario de Gobernación entonces hemos revisado a Miguel Ángel Osorio en su declaración emocional hemos a Monte Alejandro Rubido y al Chapo Guzmán María Fernanda Centeno gracias por todo nos vemos en 15 días ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias a usted! ¡Gracias mi vida! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Así mis pulmones! ¡Oigan muchachos! ¿A qué vamos preguntarán? ¡Ah! ¡Perfecto! Vamos a ir a un corte de mi chamacos 8 de la mañana con 7 estamos en Foro TV es el mañanero ¡Órale!